Sí, nosotros recibimos el lunes pasado una nota firmada por más de 60 vecinos pidiendo el pado o la republicana. Y bueno, los vecinos de ese lugar, que nos trajeron la nota de ese barrio específico, nos pidieron traer la nota acá al municipio y quería saber después cuál era la actitud o la resolución del municipio con respecto a esa firma. Y ya en el momento, de manera unánime, se decidió que esa firma iba a ir a todas las instituciones o personas que tengan responsabilidad de gobierno y bueno, se mandó a la seccional séptima que va dirigida a ella, se mandó a Jefatura, a la Junta Departamental, al Intendente, a los diputados y al Senador y bueno, ya hoy hemos tenido el llamado de varios medios de prensa que lo han sacado la inquietud allí de la Junta y bueno, creo que un aporte más que sale de los vecinos, que no es una cosa que nosotros la estemos inventando y que bueno, que va a llegar, ya te digo, a todas aquellas personas que realmente han estado trabajando en este tema, ¿no? ¿Cuál es la intención? Digo, que haya una respuesta después para comunicarles a esos vecinos, ¿cómo es la idea del municipio? La respuesta ya se la dimos al vecino, que era que nosotros íbamos a derivarla a todos esos lugares. Por supuesto que ya le avisamos que ya lo hubiéramos hecho y bueno, creo que todo esto que ha salido en la prensa ahora, que desde la capital departamental y de ustedes, que bueno, públicamente lo que hicimos con las notas y que bueno, que si hay otros barrios y otros lugares que sabemos que están levantando firmas y desean que el municipio sea parte y que por intermedio el municipio pueda llegar a todas las autoridades del departamento o a nivel nacional, nosotros estamos a la orden porque creemos que es la manera que tenemos desde nuestra función de gobierno en colaborar con el tema de la seguridad, ¿no?